Y volvemos como campeones Algo que ese roster jamás va a nubrar Habéis hecho que este torneo se vuelva muy personal Acónito ha acabado con los Frens Rovers Y pronto acabará con los Guns and Flowers Los Frens Rovers no van a ganar esos símbolos ¡Van a ser vuestras! Nuestra misión se acerca a su fin El camino hasta aquí ha sido demasiado largo En esta mesa que hemos montado, vosotros coméis Podéis sentaros a mirar como triunfamos Esta será nuestra herramienta para llegar a lo más alto de Triple V2 Sin nosotros no hay una división por parejas 16 de diciembre 16 de diciembre Celebration Sillas Mesas Escaleras